¡Suscríbete al canal! Se trata del alcalde del municipio Los Alias, José José Fernández. Él es alcalde de este municipio, es periodista, pero hoy también está ostentando el cargo de presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Bienvenido José, muchísimas gracias por estar aquí. Un honor, un honor estar aquí contigo y siempre bella. Bueno, hoy precisamente estamos transmitiendo también en vivo, no solamente a través de MiraTV, sino a través de Instagram, por nuestra cuenta, arroba Gente de Hoy, así que les invitamos a cualquier comentario que quieran hacerle a nuestro querido alcalde. Pueden hacerlo a través de esta vía y a seguirnos, a suscribirse, porque también este programa va a estar publicado en Gente de Hoy a través de nuestra cuenta en YouTube. Alcalde, muchas cosas que conversar, pero vamos a comenzar por lo más reciente. Es precisamente esa reciente responsabilidad que ha asumido como presidente de la Asociación de Alcaldes en un país donde los servicios públicos están colapsados, el tema de la inflación lleva al traste la gestión de muchas de las municipalidades. Y bueno, sabemos pues cómo está la tensión en todos los sentidos en nuestro país. Usted asumió ese compromiso como presidente de la Asociación de Alcaldes. Mira, en un país donde hay 28 alcaldes que le están metiendo el pecho a su municipio, yo me siento muy orgulloso de que los 28, pues fue unánime, me hayan escogido como presidente de la Asociación de Alcaldes, que ya viene desde hace cinco años funcionando esta asociación. Estuvo presidiendo Gerardo Blei hasta diciembre del año pasado. ¿Y qué queremos nosotros? ¿O qué voy a buscar de ahora en adelante con el apoyo de los alcaldes? Desde que no se nos haga tan difícil el poder gobernar. Hoy todavía tenemos dos policías municipales de estas 28 intervenidas por el gobierno y nadie sabe el por qué. Es decir, este gobierno tiene que explicarnos a nosotros por qué dos policías municipales están intervenidas y por qué las tienen intervenidas. Por qué, que es el caso de Anaco, esta alcaldía que tiene una planta de asfalto, por qué la Cámara Municipal, que afecta al gobierno, se la pasó a una institución privada cometiendo tal irregularidad. Y esto tiene que pertenecer directamente a la alcaldía porque nació en esa alcaldía esa planta de asfalto. Entonces tienen el municipio lleno de huecos y esa planta de asfalto pertenece a un privado. Y como estos detalles que te estoy comentando muchos otros, ¿qué tenemos estos 28 alcaldes? Lógicamente tú ves cómo se gobiernan estas 28 alcaldías y ves cómo se gobiernan el resto del país. Y estamos claros de que tenemos que buscar un cambio de Venezuela. ¿Para qué? Para que las otras alcaldías sean gobernadas por gente competente. Estos 28 alcaldes de verdad estamos haciendo lo imposible por mantener la calidad de vida de nuestros municipios. Y te puedo hablar de las tres alcaldías del Caracas, donde en Chacao, Baruta y el Atillo también tenemos alcaldes de la oposición que están haciendo una gran labor. Y permanentemente hablando con estos 28 alcaldes para ayudar, para asesorar, porque la mayoría lógicamente están empezando en sus funciones, ninguno de ellos ha sido reelecto. Y ese va a ser nuestro deber, que de estas 28 alcaldías podamos retomar otras alcaldías pronto. Alcalde, precisamente y hablando de las alcaldías, muchos de ustedes, quienes hoy en día ostentan los cargos de alcaldes, fueron a ese proceso electoral en contra inclusive mucho de la posición de sus partidos políticos formales. Hoy son los alcaldes de estos municipios, en ese momento argumentando que no se le podía entregar la alcaldía a los factores del oficialismo, quienes seguramente las tendrían si ustedes no colocan sus nombres en la palestra pública. No obstante, está convocada una elección a concejales y yo creo que sería muy dramático, ¿no? El hecho de que no fuese la oposición a estas elecciones y que estarían ustedes prácticamente perdiendo todo el esfuerzo que hicieron para poder mantenerse en las alcaldías. ¿Quiénes lo lograron? Mira, la misma posición que asumí en la campaña para ser reelecto en su momento y hasta la fijé aquí en tu programa, yo la sigo manteniendo. Vamos a seguir perdiendo espacios y después cómo los vamos a recuperar. Vamos a dejar de que ellos se sigan apoderando de todos los espacios, pero a mí nadie me ha dicho en la oposición cómo se van a recuperar después. Yo creo que nosotros tenemos que luchar por esos espacios. Lógicamente, si yo soy alcalde de Rosalia, yo necesito una cámara municipal que me ayude a gobernar. Nosotros no nos podemos imaginar tener una cámara municipal del gobierno con afectos al gobierno. Sería un desastre para todos nuestros municipios. Ve cómo están los municipios que ellos están gobernando y ese es el llamado que nosotros hacemos. ¿Hasta cuándo vamos a ceder espacios? Nos ha ayudado en algo ceder espacios. Nos ayudó en algo perder tantas alcaldías. La oposición tenía 85 alcaldías, hoy tiene 28. Habría que preguntarle al vecino de esas alcaldías que se perdieron, que siempre fueron opositoras, cómo le está yendo hoy. Yo te puedo poner el caso de por allá de Nahuanagua. Hablemos con los vecinos de Nahuanagua a ver qué les pasó. Y así en cada uno de estos municipios, allá en la capital del estado de Zulia, en Maracaibo, donde también se perdió, ¿de verdad han mejorado o se ha empeorado? ¿Han pensado ustedes a través de esta asociación de alcaldes fijar una posición en este sentido? Sí, mira, nos hemos reunido. Nosotros nos reunimos con Ramos Alud, como presidente de Acción Democrática el pasado jueves. Una reunión bien cordial, porque nosotros respetamos mucho a los partidos que no quieran participar. Lo que le estamos diciendo es, los que quieran participar, déjenlos participar. Hasta cuando la guerra dentro de la oposición. Nosotros tenemos que empezar a respetarnos. Y tenemos que empezar a respetar la idea del otro. Es que no es un problema que nos sancionen a nosotros o no. No, el problema es que no sigamos llamando a una abstención que lo que ha hecho es perjudicar al país. Ahora, ¿eso es lo que han hecho los partidos políticos formales? Yo lo respeto mucho, que los partidos políticos, que algún grupo de partidos políticos hayan llamado a la abstención porque no estaban las condiciones, porque tenían que haber sido las elecciones en diciembre, por todo lo que se manejaba contra lo del CNE. Pero yo estoy claro también que ellos tienen que entender que nosotros tenemos que participar en las elecciones de concejales porque si no de nada hubiese valido que nos hubiésemos presentado en el mes de diciembre. ¿Tú crees que una cámara afecta al oficialismo nos dejaría a nosotros gobernar? Imposible. Harían lo... Mira, a la semana ya estarían buscando la forma de destituirnos. Ahora, dentro de los partidos políticos, José, ¿consideran ustedes que de alguna manera están visualizando la política como algo a través de sueños, a través de hipótesis sin sustancia, sin firmeza? Como por ejemplo, esa idea que después de no participar iba a venir un superhéroe a resolver el problema en Venezuela. Bueno, mira, después de la fase de elecciones presidenciales no ha pasado nada, todo lo contrario, hay un down. ¿Sí? Este país agarró un down, vemos a la gente hasta resignada en la calle, vemos a la gente en cola, vemos que no hay medicina, es decir, nada ha cambiado. Lo importante es rectificar, pero lo importante también es respetar la idea del otro. El gran problema que hemos tenido en la oposición es ese. Si un grupo tiene un criterio y el otro no lo comparte, hay que destruir al otro. Y el daño que nos ha hecho las redes sociales. Simplemente en redes sociales tú ves que hoy se está más pendiente de las redes sociales que de una realidad de calle. Y tenemos que estar más pendiente de la realidad de calle, más allá de lo que pueda estar opinando X o Y, con ánimo de desprestigiar, con ánimo de ofender, ¿verdad? Y tenemos que ver una realidad de país que hoy nos está diciendo nosotros los opositores que se le están bajando las puertas a Venezuela, se está clausurando un país, se está quebrando un país y la gente está esperando por nosotros, para que tomemos esa manija y buscar las alternativas necesarias para los cambios que tienen que venir. Que desde mi punto de vista tienen que venir cambios electorales. En el caso del municipio de Los Salias, ¿cuál ha sido la contribución ya más específica por el hecho de mantenerse y estar José Fernández en la alcaldía? ¿Consideras desde esta perspectiva? Mira, como te dije antes, son 28 alcaldías que sirven de ejemplo para el resto del país. Yo comparo cualquier municipio de este país con cualquiera de nuestras alcaldías, en calidad de vida, en servicios públicos, en vialidad, en seguridad, y puedes sacar de ahí un resumen de quién sabe gobernar y quiénes no saben gobernar. En el municipio de Los Salias, lógicamente, estoy seguro que todos mis vecinos van a salir a votar. Porque si ellos querían defender a San Antonio y me pidieron a mí en una asamblea de ciudadanos, José continúa con todo, y como te lo dije antes, nosotros teníamos, oye, pero nos vamos a lanzar, los partidos no van a apoyar. Y después los partidos no los sancionaron ni nada, después se cayó así, ¿no? El vecino te dice, lánzate, y yo creo que prela ese clamor popular más allá de cualquier partido político. Y nosotros lo hemos hecho en estos municipios. Por eso es que yo estoy seguro que mis vecinos van a salir a votar por nuestros candidatos aconsejales, porque nosotros hemos servido de escudo. Y el escudo de nosotros es preservar la calidad de vida. Hay un tema en el país, y es precisamente vinculante a la cotidianidad, un tema de agua brutal en la mayoría de los sectores en el país, de luz y los servicios colapsando. En el caso del municipio de Los Salias, ese escudo que usted señala, alcalde, que ha sido como funcionario público para el municipio, ¿ha funcionado también para este drama que vive casi toda Venezuela? Mira, pero es que el drama que vive Venezuela, cuando tú hablas del caso del agua, de la luz, y de algunos servicios públicos, eso le está pasando a toda Venezuela. Es decir, a Los Salias llegan, ahorita creo que dos días a la semana de agua. Hace muy poquito llegaba un día a la semana, pero los reventones de tubería son dramáticos. ¿Y por qué? Porque es una tubería que lleva enterrada 60, 70 años, que no pasa agua en toda la semana por ahí, que se llena de gases, y que después cuando bombean, lógicamente una tubería ya muy podrida, muy desgastada, claro que se revienta. Fíjate lo que nos pasó en El Faro hace un año. Fíjate lo que nos pasó en Los Castores hace aproximadamente un mes y medio. Pero cuando nosotros te decimos que estamos aguantando y preservando, y siendo un escudo para nuestra calidad de vida, es que tú llegas a San Antonio, tú llegas a San Antonio y tú no ves basura por ningún lado. Pero llegas al 90% del país, date una vuelta para que tú veas basura en las esquinas. Que hace poco firmaron un convenio, ¿no, alcalde? A mí me dijeron por ahí hasta algunos alcaldes amigos, que son del oficialismo, que los conozco hace mucho tiempo, bueno, ¿y tú cómo haces para llegar con tres camiones nuevos al municipio? Le dije, porque nosotros siempre hemos hablado de la descentralización. Ah, ¿y cómo haces? Echa el cuento. Nosotros siempre hemos hablado de la descentralización. Nosotros no hemos visto todavía un municipio en este país que preste el municipio mismo, el servicio de acceso urbano, que ese municipio esté en condiciones aptas de salubridad. ¿En el caso de Los Salinas es el mismo municipio? Pero cuando tú descentralizas, cuando tú descentralizas, cuando tú hablas con empresas, cuando tú dices, bueno, mira, esto es lo que tenemos, porque nosotros tuvimos que salir de la anterior empresa, ellos nos mandaron una comunicación que si no aumentábamos el 4.000 por 100, algo así en ese momento, ellos se retirábamos, no retirense. Nosotros, nuestros concejales, de una manera bien responsable, aumentaron el 1.500 por 100. ¿Pero qué es el 1.500 por 100? Que un apartamento va a pagar 240.000 bolívares. ¿No? Eso es caro hoy, 240.000 bolívares no es ni un Toronto. Pero estamos garantizando que vas a tener un servicio permanente y un buen servicio, y por eso que viste nuevos camiones en Los Salinas. ¿En qué otra parte del país lo ves? En Chacao, en Baruta, en El Atillo, porque ahí se hace un esfuerzo, porque se sabe gerenciar. Alcalde, al principio de su gestión y de la gestión específicamente del gobernador actual, gobernador del estado Miranda, usted tuvo una reunión con la gobernación. Nos gustaría en la próxima parte que nos comente si esa reunión dio frutos, cuál es la relación que tiene la alcaldía específicamente con la gobernación, y ahora con esta herramienta de la asociación de alcaldes, si eso puede de alguna manera coadyuvar a que se mejore la relación, o que puedan ustedes obtener más recursos por parte del gobierno nacional y regional. Vamos a hablar un poquito de este tema con nuestro invitado. En la próxima parte seguimos con Josi Fernández. Informativo Miratv está en ti. Continuamos en la entrevista hoy transmitiendo a través de Miratv, y recordándoles que nos puede también ver en nuestra cuenta en Instagram, a través de Arroba Gente Hoy, estamos transmitiendo en vivo para ustedes, conversando con el alcalde del municipio, Los Alias, Josi Fernández, quien también ahora es presidente de la asociación de alcaldes. De Venezuela, porque no hay otra, ¿verdad? No hay otra asociación de otros factores. Sí, el oficialismo también ellos se agruparon, tienen un nombre raro. Tienen otra asociación. Sí, también no sé. Muy bien. Bueno, pero este es el que es mayor, eres el mayor alcalde de la asociación de alcaldes, o el otro es menor que tú. ¿Quién es el mayor o menor en qué? ¿En edad? No, no sé. No sé. Eso no lo sé. Ah, bueno. Lo importante que te quiero decir con esto es que esta asociación de alcaldes tiene varios compromisos, y uno de ellos también es reunirnos con todos los factores políticos y buscar una unidad, no una unidad en torno a un hombre, sino una unidad en torno a ideas, una unidad que a la oposición le hace mucha falta, que le es muy necesaria. ¿Por qué no se ha logrado? Si saben que la confrontación del gobierno de la única manera es la unidad. La oposición también necesita agregar nuevas caras y nuevos participantes, que también tienen que tomar decisiones, porque todos hacemos falta. Siempre han dicho que la oposición no le da chance. Los que no son tan radicales, pero lo importante es ponernos de acuerdo y agarrar el ego y ponérselo en el bolsillo, porque esto ya no es un problema de ego y esto es un problema de rescatar a Venezuela. ¿Consideras, Josi, de acuerdo a la experiencia que tienes con los factores políticos de Venezuela, que están dispuestos a embolsillarse los egos? Mira, eso es lo importante y eso es lo que nosotros tenemos que buscar de ahora en adelante. Hay una situación de país que es alarmante, que es crítica, que la gente se está muriendo de mengua en los hospitales, nos estamos muriendo de hambre en las calles, porque esa es la realidad. Hoy a todos nos cuesta comer. O sea, abramos las neveras y veamos cómo están las neveras de todos los venezolanos. No es lo mismo, no es lo mismo. No es como antes que había ricos, había clase media y acá hay que menos tenía, siempre tenía su harina pan, su arroz y su pollito. Hoy eso se acabó. Entonces, esos egos hay que apartarlos porque tenemos que rescatar este país. Este país no puede continuar como está hoy. Precisamente habíamos conversado acerca de las posibilidades que ustedes tendrían actualmente en el país, la interrelación de las instituciones. ¿Has podido tú como alcalde obtener algún beneficio, por ejemplo, de la gobernación, de esa reunión inicial que se dio, o posibilidades del gobierno nacional? Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene las cajas clave y esos tipos de cuestiones sociales. En San Antonio llega eso. Mira, lo importante en todo esto es que nos respetemos. Eso es lo que se le pide a los otros poderes. Mientras haya respeto, más allá de la ideología, en los áreas tenemos un ordenamiento jurídico municipal que nosotros hacemos cumplir, mira, desde hace muchísimos años. Y eso es lo que pedimos nosotros, que respetemos y de cada quien haga su trabajo. Yo hablé con el gobernador Héctor Rodríguez, con todas las diferencias políticas que pueda haber, con todo lo que pudo haber pasado en aquel momento en las elecciones, donde nosotros peleamos aquella modificación de los centros de votación que afectó muchísimo a nuestros candidatos. Pero yo, cuando lo he llamado, sobre todo cuando se nos fue la vía del Cujir, de inmediato tuvimos la atención en la vía, que es una carretera nacional que hoy administra la gobernación y fue atendida. Y eso es lo importante, que nos respetemos, que cada quien en su cargo trate de cumplir ante la comunidad que está representando ese todo. Y fue increíble, José, que me gustaría que lo comentes, el video ese que pasó en todas las redes sociales del agua en los castores, que se conformó como una cascada. ¿Eso deterioró algunas propiedades privadas? Mira, yo tuve hasta temor que la avenida Perimetral se nos hundiera. Fue algo fuerte. Y sufrió un poquito la avenida Perimetral, porque de verdad que fue una de las tuberías matrices de agua y fueron millones y millones de litros que salieron hacia la avenida Perimetral y eso socavó la avenida. Acuérdate que por debajo pasaba una quebrada, pero bueno, gracias a Dios hoy están trabajando. Yo siempre resalto el trabajo de Hidrocapital y de Corpo L, pero de los obreros, de esos funcionarios que están trabajando con las uñas, que no les dan tuberías, que no tienen herramientas, que no tienen bombillos, pero que tratan de hacer las cosas. Y eso ya está resuelto. Pero esto es un problema del gobierno nacional, un gobierno nacional completamente incompetente que no le da a estos entes los recursos necesarios para resolver los problemas. Y yo me imagino que esas tuberías deben costar una fortuna, ¿no? Es el grosor y quizás hasta ni hay. Mira, estamos en un país donde no hay ni harina pan. Bueno, entonces hablar del precio de la tubería es complicado. En el caso del casco del pueblo de San Antonio, que también hubo un problema de canalización de agua. Igual, lo que hemos comentado, ¿no? Tuberías rotas, esa la atendimos nosotros, porque después se mezclaron aguas negras con hablas blancas y se rompieron todas las tuberías que estaban ahí en el sector. Y ya terminamos la obra. Por cierto, ya abrimos la vía el pasado viernes. Ya se estaba circulando. Nos falta asfaltar. Pero, bueno, estamos tratando de conseguir asfalto. Es complicadísimo hoy conseguir cualquier cosa, pero nosotros lo que nos vamos a permitir es que se nos deteriore nuestro municipio y tan pronto consigamos un poquito de asfalto, se terminará de asfaltar. Pero la vía ya está abierta. El tema de la inflación ha generado, obviamente, muchas dificultades, pero también que de alguna manera las alcaldías hayan ya cumplido con las metas, digamos, presupuestarias, porque la inflación hace que existe un desequilibrio, ¿no?, con el tema de la inversión. ¿Cuál es la realidad en el municipio de Los Alias? ¿Cómo han manejado esto? Puedes haber cubierto ya el presupuesto de todo el año, que creo que ya todas las alcaldías lo han logrado. Pero ese no es el detalle, sino que todo lo que te está entrando por inflación es papel, pero no es dinero. Es decir, cuando tú hablas del año pasado, en esta época, un camión de asfalto te costaba 2 millones de bolívares. Hoy un camión de asfalto cuesta 5 mil millones de bolívares colocados. 5 mil millones de bolívares colocados. Es decir, el camión solito debe estar por el orden de los 3 mil millones. ¿Y ahora con el tema...? Entonces, saca tú la cuenta de lo que le significa hoy a un alcalde poder asfaltarse. Antes traías 10, 15 camiones y asfaltabas toda una vía. Ahora te cuesta traer un camioncito para bachear. Hace poco hicieron un bacheo, por cierto, ustedes. Entonces, es lo complicado de lo que estamos hablando de poder conseguir un camión de asfalto o una cabilla o un saco de cemento. Porque también, ponte en el lugar de los contratistas. Hoy tienes un precio, pero a los 20 días que vayas a firmar el contrato, todo cambió. ¿Cómo soportan? Todo aumentó con esta hiperinflación. ¿Y cómo ejecutas la obra? ¿Y tienen alguna estrategia para salvar eso? Mira, nosotros estamos hasta dando el 70% de anticipo, ¿sabes? El 50 más 20 para que el contratista arranque de una vez con la obra y no todo sea perdido. Porque en este país nadie gana ya. ¿Y cómo van a ser con el tema de la reconversión que está presuntamente pautada para el 20 de este mes? Mira, yo no voy a hablar de eso. Quiero esperar a que pase. Solo estamos hablando del futuro y yo quiero ver esa reconversión. Lo que sí estoy claro es que eso no va a parar esta hiperinflación. Eso simplemente son pañitos calientes que está tratando de colocar el gobierno con un cono monetario que no vas a ver mucho billete ni mucha moneda en la calle. Vas a seguir dependiendo del plástico. Y cuando te digo el plástico, son las tarjetas. Y con estas tarjetas vas a ver cómo vas a ir resolviendo. Pero yo quiero ver el 20 de agosto que salga y quiero ver después el 20 de septiembre en ese mes que pasó con la hiperinflación. Porque la hiperinflación solo la controlas de una forma. Con productos, con producción, con mucho en los anaqueles. Y en este gobierno lo que hay es miseria. En el caso del municipio de Los Álidas, el parque industrial y comercial, ¿cómo está funcionando? ¿Qué han visto ustedes como regentes de este municipio en cuanto al manejo de estas industrias y de las empresas que también los salían? Y esto te lo digo porque tenemos entendido que la contribución que ustedes viven prácticamente es de sus contribuyentes. ¿Quiere decir que hay algo que está funcionando ahí? Mira, mucha Santa María se ha cerrado. Han bajado y no han vuelto a abrir. Y muchos héroes quedan todavía trabajando. Y yo les digo héroes porque tú ves esos comerciantes, esos industriales tratando de producir, tratando de generar empleo, tratando de sobrevivir, diciendo yo no me voy a ir de Venezuela. Y ese es el caso de San Antonio. Entonces a ellos lo que hay que hacer es apoyarlos. Por eso ellos dicen, mira, nosotros no hemos cerrado porque los impuestos de ustedes son mínimos. Son mínimos. Pero también vamos a poner impuestos muy altos. Entonces lo importante para nosotros es preservar esos espacios, preservar ese comercio. Lamentablemente la Cámara de Comercio Industriano tiene un representante que de verdad lo represente, pero sí tienen una alcaldía que se preocupa por ellos, que está bien pendiente de ellos y en eso estamos. También hablamos con muchos comercios, oye, cuidado con la subida de los alquileres, cuidado que no sean exagerados, porque si no cuando la gente ve un alquiler muy alto también vienen y te bajan a Santa María porque no tienen cómo producir. Y en el caso de la seguridad, te hemos escuchado José y a algunas personas en el municipio Los Álias que desearían que muchos de los municipios de la misma Venezuela algún día fuese como Los Álias. Y esto de manera muy particular en materia de seguridad. ¿Cómo en estos días se ha ido manejando esto? ¿Cómo está esta situación en el municipio? Mira, ahí está nuestra policía. Lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos muchísimos funcionarios que llevan muchos años con nosotros, que tienen sentido de pertenencia, que aman ese pueblito. Y yo por eso es que en cada acto de la policía o cuando hablo con mis policías, que es permanentemente, le doy las gracias, porque los operativos se cumplen, están ahí. Fíjate la gran cantidad de detenidos que tenemos. Todos los días se detienen personas que quieren cometer delitos, que quieren robar, que quieren hurtar. Y ahí estamos nosotros bien pendientes. Todos los días son cantidad de personas que están tratando de llegar al municipio, pero nuestra policía ha agarrado buena fama. Y eso ha alejado a muchos delincuentes. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es apoyar al funcionario, el estar pendiente de su calidad de vida, el estar pendiente de sus necesidades. Entonces, al estar pendiente tú de tu policía, el policía siempre va a trabajar con un poquito más de cariño. Hay una visión, sobre todo con líderes como Josi Fernández, que tienen toda la vida entregada al servicio, desde concejal y ahora como alcalde, hay una visión de país. Y esa visión de país está por ahí pululando y tratando de salir. Me gustaría, Josi, ya para finalizar, que tú nos digas cómo ves a Venezuela en un contexto donde, por ejemplo, hace poco se generó un presunto intento de no sé qué realmente en un acto público con el presidente de la República. ¿Cómo ves a Venezuela? Mira, ese presunto no sé qué todavía no sé qué fue, ¿sí? Pero eso a mí no me preocupa de verdad. A mí lo que me preocupa es lo que está viviendo cada uno de los venezolanos. Mi sueño no es ese. Mi sueño no es el ver la Venezuela que vemos hoy. Se está acabando con todo. Se está bajando la Santa María en todos lados. Se nos está yendo todo el mundo del país. con quien tú hablas está buscando 10 bolívares para completar 20 para ver cómo se compra un pasaje. Yo nací y te está hablando el hijo de una conserje. Yo nací en una conserjería y me crié en una conserjería. Pero yo pude estudiar, yo podía comer bien dentro de esa conserjería. Mamá limpiaba, planchaba, limpiaba el edificio. Íbamos sobreviviendo, ¿sabes? Y teníamos futuro. Hoy no lo ven, por eso la Venezuela que yo quiero no es esta. Los ciegos de los profesionales. Yo lo que quiero es que los venezolanos vuelvan, que son espectaculares. Todos los venezolanos que se nos han ido vuelvan al mejor país del mundo. Pero que quiero también que era un cambio de gobierno urgente. Con este gobierno que tenemos hoy este país no va a progresar. Yo lo tengo claro, pero también le digo a los vecinos que quedándonos en nuestras casas y resignándonos no vamos a lograr nada. Yo creo que tenemos que recuperar espacio. ¿Crees que hay una oportunidad en estas elecciones próximas? ¿Usted que forma parte de un municipio como Los Alias donde gobernamos nosotros o forma parte de un municipio como Carrizal o Huaycaipuro que no está gobernado por la oposición? Se va a votar, da la oportunidad a esos concejales que se vayan a lanzar de la oposición. Hoy vive en la mañana a Carlos Espagueti, un concejal de aquí del municipio Carrizal y de verdad que me emocionó cuando dijo no vale, pero es que tenemos que cuidar los espacios, tenemos que luchar por Venezuela y entregando espacios es bien complicado y es verdad si entregas espacios como los piensas recuperar después y ojalá la oposición incorpore sin nuevas caras en ese proyecto nacional y ya nos pongamos todos de acuerdo para luchar por Venezuela. Josie, un placer como siempre contar con tu presencia, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros en vivo. Gracias, un honor estar contigo, hace unos cuantos años fuiste la primera que me entrevistaste y siempre estaremos pendientes para estar en tu programa. Espero que esa primera se repita muchas veces. Amén, casi sé. Muchísimas gracias Josie Fernández, alcalde del municipio Los Alias y hoy presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela de 28 alcaldías, que no es poco, ¿no? 28 alcaldías es algo de gente. Reúne tu 28 personas en una sola, pues imagínate alcaldía, ya eso es una tremenda responsabilidad y te deseo mucho éxito en esta nueva responsabilidad, Josie. Muchas gracias. A ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestra productora Jessica Dirinot, nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isi Lopesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. de la Asociación de Alcaldes Informativo Mira TV está en ti.